¡Andrea Mesa de Chihuahua! Tras la muy, muy fuerte polémica que hemos vivido en las últimas semanas, México ya tiene nueva reina de belleza. La ganadora fue Andrea Mesa. Tiene 26 años y está representando al preciosísimo estado de Chihuahua. Se acaba de celebrar la Gala Final de Mexicana Universal 2020, ceremonia la cual fue transmitida por primera vez a través de Imagen Televisión. Esta presentación llegó en un momento sumamente importante para el concurso, ya que se encuentra en medio de muchísimas declaraciones por parte de exreinas, las cuales acusaron a la directora nacional del certamen Lupita Jones. Este es el Muro de la Fama y aquí te traeremos absolutamente toda la información que debes de conocer acerca de nuestra nueva belleza. Y sin más que decir, ¿qué te parece si comenzamos? ¡Bienvenidos! Después de haber realizado múltiples declaraciones en contra de su tutora Lupita Jones, la gran ausente de la noche fue Sofía Aragón. La Miss Jalisco y actual conductora de TV Azteca debía entregarle la corona a su sucesora, pero a ella le impidieron asistir, por lo que fue finalmente su sustituta, Carolina Lozano, quien sí acudió a este evento. El resultado de esta gala no fue ninguna sorpresa. Miss Chihuahua desde un inicio partía como la favorita de todos. Y las apuestas se cumplieron. Andrea Mesa logró ganar la banda de Mexicana Universal y será la mujer que represente a nuestro país en Miss Universo 2020, certamen que en realidad se llevará a cabo en el primer trimestre del 2021, aunque la fecha todavía no está muy bien estipulada. Aunque la fecha todavía no está muy bien estipulada que digamos. Alma Andrea Mesa Carmona cuenta con una muy sólida experiencia en certámenes de belleza y a pesar de que ella sí tendrá mucho menos tiempo para prepararse como sus antecesoras, esto la verdad no parece ser un problema. En 2017 Andrea participó en Miss Mundo y obtuvo para México el segundo lugar. Actualmente Miss Chihuahua se dedica a modelar en pasarelas, posar para diversas marcas de ropa, al igual que comerciales de televisión. Una de sus principales pasiones es poder utilizar su imagen para representar y promover el talento mexicano. Además de que uno de sus sueños es poder ser embajadora de marcas de talla internacional, como por ejemplo Chanel o Gucci. Esta nueva mexicana universal mide 1,82. O sea que si yo me pongo al lado de ella, pues sí le ando llegando como a los talones. Soy un minion, ¿qué te puedo decir? Según lo explica su cuenta oficial de Instagram, Andrea es vegetariana y adora a los animales. Más allá de su vida de las pasarelas, ella de hecho es ingeniero de software, además de ser embajadora de turismo en Chihuahua. Una de las principales razones por las cuales ella decidió dedicarse al modelaje es poder gestionar su tiempo, dedicarlo a sus aficiones favoritas. Andrea aseguró que le encanta ser dueña de su propio tiempo y el modelaje le permite desenvolverse en muchas otras actividades como por ejemplo viajar, compartir su talento como maquilladora profesional, realizar deportes de aventura y siempre lo más importante, aprender algo nuevo. Es ahora que todos y cada uno de los reflectores están apuntando hacia ella y muchos nos hemos preguntado si en su preparación para Miss Universo ella correrá la misma suerte que sus antecesoras. Sofía Aragón, Diana Leal, Luzelena González, Elena Lizárraga, Cintia de la Vega, Denise Franco y muchas más fueron algunas de las Misses que relataron las duras experiencias que vivieron al lado de Lupita Jones. A pesar de la gigantesca presión por parte de usuarios en redes sociales, esta ex Miss Universo seguirá al frente del certamen y será la encargada de preparar a Andrea Mesa para Miss Universo. Esperemos que en esta ocasión este certamen sí sirva para empoderar a la mujer mexicana. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos me fascina leer todos tus comentarios. Así que dime aquí abajito, ¿tú qué opinas de Andrea Mesa? ¿Crees que si en un futuro ella no gana Miss Universo, las redes sociales empiecen a culpar a Lupita Jones? ¿Crees que esta ex Miss Universo, con tantas críticas que está recibiendo actualmente, salga a decir algo sobre Andrea? Esto fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook, espero que tengas un preciosísimo día. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Nos vemos muy pronto. Bye.